Hola, soy Josep María Vallés, soy formador en Seguridad Vial Infantil de las Naciones Unidas y soy parte de la Junta Directiva de AESBI, la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil, que es una organización que se preocupa de vigilar por la seguridad a los más pequeños y en la cual participan instituciones de todo tipo. Las sillas infantiles con el paso del tiempo van perdiendo propiedades, ya sea por el efecto de la luz del sol directamente sobre los plásticos, los cambios de temperatura también afectan mucho y también los elementos de absorción de impactos que tienen por dentro las sillas, que básicamente son los corchos blancos, el porexpán, eso también con el tiempo se van haciendo pequeñas hendiduras o incluso pueden romper partes y todo eso va perdiendo sus calidades. Así que para demostrar que las sillas infantiles perdían eficacia con el paso del tiempo, en AESBI compramos 10 sillas de segunda mano, las llevamos a Ideada, el laboratorio de homologaciones e hicimos una prueba de choque con cada silla. Solo una, ¿por qué? Porque si hacemos dos nos podíamos haber cargado la silla en el primer choque, con lo cual el segundo choque probablemente hubiese salido mal. Así que nos la jugamos toda una carta, hicimos una prueba de choque con cada una de las sillas. Nueve de las diez sillas que estrelló el Ideada en sus instalaciones, no pasaron las pruebas mínimas que era lo que exigíamos, que era que pasasen la prueba de homologación igual que si la silla esa fuera nueva. No pasamos esas pruebas de choque. Así que hemos traído dos vídeos, uno es este, para que veáis lo que pasa cuando la silla pierde propiedades. En este vídeo la silla se partía en dos y la parte en donde está sentado el niño, sujeto con el arnés, salía volando. Esta era la, digamos, es el vídeo que era como más espectacular, porque salía todo volando. Pero a mí hay uno que me gusta más personalmente, que es este de aquí. Si nos fijamos, en la parte de detrás de la silla, se hace un agujero. ¿Por qué se hace este agujero? Pues porque el anterior propietario de la silla había desmontado la tapicería y los arneses para limpiarlo, para lavarlo, y después lo montó mal. Y esto es algo que, cuando alguien compra una silla de segunda mano, no sabe cómo se montaban los arneses de esa silla. Estas son las consecuencias, ¿vale? Nos pueden faltar piezas, puede estar mal montada. Casi seguro que no nos va a venir el manual de instrucciones. Y los materiales de absorción de impactos van a estar estropeados. Así que, comprar una silla de segunda mano, a la vista de las evidencias de este estudio científico, es jugar a la ruleta rusa con la seguridad de nuestros hijos. Gracias.